el libro el arte de atari es un libro increíble una de las primeras cosas que se te pasan por la cabeza es como alguien pudo reunir tanta información e imágenes de videojuegos de una consola que fue lanzada hace más de 40 años este libro cuenta con 352 páginas y cubierta de pasta dura en el arte de atari se cuenta la historia de la compañía atari sus orígenes consolas los juegos que fueron producidos y el arte que estos incluían en sus portadas que como puedes ver eran verdaderas obras de arte con estilos que muy rara vez vemos en los videojuegos físicos de hoy en día aquí entenderemos la importancia que atari ha tenido en la historia de los videojuegos y la tecnología en general la gran influencia que tuvo en la industria además de pacman verás a una gran cantidad de personajes algunos de ellos bastante conocidos y otros sobre los que no tenías ni idea el arte de atari es la primera colección oficial del arte para las carátulas de los videojuegos de las consolas de atari así como de los cartuchos y avisos promocionales creados por diferentes artistas de todo el mundo verás material obtenido de museos y colecciones privadas este libro contiene décadas de arte y diseño increíbles algo interesante que puedes ver en el libro es la evolución que tuvieron cada una de las consolas de atari además de accesorios y periféricos muy poco conocidos como aparatos de realidad virtual si ya desde esa época se hablaba de esa soñada realidad virtual que tan popular se ha vuelto hoy en día si quieres conocer un poco más sobre la historia de los videojuegos te recomiendo este libro del autor tim lapetino creativo y diseñador gráfico con una larga experiencia en el mundo de la publicidad y la publicación de libros y revistas a continuación te dejo con el página a página del libro míralo hasta el final para que conozcas todos los detalles de esta gran recopilación de arte de una de las consolas más importantes e influyentes de la historia de los videojuegos la historia de la historia de la historia de los videojuegos todos los videojuegos Gracias por ver el video. 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 Gracias. También en Instagram, Twitter y Facebook, ya que allí publico contenido interesante sobre videojuegos y entretenimiento, así como en mi sitio web arcadebot.co. Nos vemos la próxima. Chao. ¡Suscríbete. Gracias.